¡Muy buenas noches! Bienvenidos a El Gráfico TV. En este día jueves 14 de noviembre del año 2019, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Diego López, Cristian Vialta, les damos la más cordial bienvenida. Agradeciéndoles como siempre su atención mucho en la agenda a pocas horas, a unas cuantas horas del partido de El Salvador contra Monserrat. Así es que un Bluetooth enorme, como le gusta al señor Diego López. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cristian Rodro, Chelo, amigos evidentes. Acá jugando como doble marca, como doble marcador, poniéndole un poco de positividad a este puesto. Y contentos porque vamos a hablar de selección, vamos a hablar del equipo de todos, de la selección nacional, que ya está por enfrentar a Monserrat. Ya una gran novedad, se unió Marvin Monterrosa en la nota del día al equipo de todos. Marcelo Betancur, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos y de verdad traigo dos teorías a ver si me van a acompañar. Que van un gran acompañamiento para el Bluetooth que vamos a tener. Promete el Bluetooth. ¿Qué dicen los liguarios? Gustavo, con ustedes, con la gente que nos sintoniza, rodó la pelota en CONCACAF. Incluso nuestros vecinos, Ticos y Catrachos, ya están con resultados en la espalda. Bueno, tenemos tanto de qué hablar que hoy no vamos a ir ni a discusión a la carta. Directamente nos lo llevamos a Bluetooth. Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. Muy bien. Decide usted, señor López, la noticia del día, el regreso de Marvin Monterrosa, su integración al grupo. La incorporación de Marvin Monterrosa al azul y blanco, así es. Muy bien. Esa es la noticia del día, en selección hablando. Ahora, con eso usted está queriendo decir que Marvin debe ser considerado una opción para el sábado. Para mí como titular no, pero una opción para los últimos 40 minutos del partido. Ah, bueno. 35 minutos del partido puede ser. Yo igual, yo igual, y voy a seguir y voy a mantener la idea que con lo que ha trabajado de los Cobos de lunes hasta ahora, le alcanza para ganarle a Montserrat. Es decir, no vamos a jugar contra Costa Rica, México, Honduras. Vamos a jugar contra Montserrat con el respeto que merece la selección. Muy bien. Volvió a Monterrosa. Uno de los tantos temas de la semana, pero creo que eso al menos ahora queda resuelto con su integración al grupo. Un convocado a fecha FIFA llega el jueves. A ver, pero no había sido convocado. Bueno, es otro modo de verlo. No había sido convocado, no hay que decirlo. Él tenía un punto también. No había sido convocado. Por lo menos en la nómina del viernes no había sido convocado. Bueno, bien, bien. Está bien, está bien, pero bueno. Pero se integró. Se integró. Se integró. Este tema de la federación respaldó al técnico porque le trajo al jugador y se lo trajo rápidamente. Sí, no deja de ser una incorporación sui generis. Sí. Porque es raro ver otro ejemplo en el mundo que un jugador se vaya a jugar un partido con su club a media fecha FIFA. Se vaya en bus, regresa en avión para traerlo más rápido. La federación lo trajo en avión. Ahí, de verdad, debo insistir, la federación no se vio mal resolviendo logísticamente eso. Sí, claro. Y lo trae de regreso, se logra incorporar más o menos a la mitad del entreno. Tuvo un efusivo recibimiento de parte de sus compañeros, sobre todo de Punget, de Fito y todo esto, Narciso. Lo que me parece curioso es en qué momento se volvió Monterrosa tan importante por la selección. Es decir, porque te aseguro que regresas a marzo al partido contra Guatemala y Monterrosa no era un inamovible o fijo. Es decir, sin él no podemos ganar un partido. Se vuelve importante cuando el viernes tú agarras la convocatoria y dices, híjole. Pero no tenía el alta médica, por lo menos de parte del equipo. No, pero digo. No, pero yo entiendo lo del... Le puede aportar al equipo algo que hemos estado conversando que no lo tiene, que es sorpresa, variable, ordenador. Pero yo entiendo mucho lo de Chelo, porque acordémonos que en la primera etapa, hablo del año pasado, de la primera y la segunda etapa de Carlos de los Cobos, no fue tomado en cuenta a Manuel Monterrosa. No, no, no. Hasta que después lo acoge en selección y ya se hace uno de los preferidos, digamos, de Carlos de los Cobos, pero que peleaba el puesto con Gerson Mayen. Ahora poco se habla de Mayen y se habla mucho de Monterrosa. Vivimos en una locura que parece que el que no está siempre es el que más va a hacer falta. Para mí se ha vuelto más importante, así como se hizo más importante Fito, porque se fue Bonilla, se ha hecho importante en Monterrosa, porque Mayen quedó, pero bloqueado de la selección, por alguna razón. Y el tema para mí es que, es cierto, no podemos decir, es que no hay ningún jugador que sea tan importante como para desequilibrar y que digamos que el país, el equipo entero se cae si no está esa persona. Pero yo sí creo que con un producto, con un relleno humano tan limitado que tenemos como en la selección de El Salvador, su fortaleza está en el conjunto. Y el conjunto solo es fuerte si tiene a esos mejores. Y solo es bloque o conjunto de alguna manera serio y, digamos, confiable, si tiene a lo mejor y la cosa es que de entre ahí, de entre esos 12-13, está Monterrosa. Mira, de todo lo que ha pasado desde el viernes, el primer signo que yo recibo de que la federación y el cuerpo técnico consideran importante este partido es lo que han hecho con Monterrosa. Que dijeron, mira, traigamos a este jugador. Sí, porque Alianza se volvieron vía terrestre y fueron a sacar a Monterrosa. Luego de un montón de mates que hemos visto que no nos han gustado y de cosas que uno, contrasentidos, yo ahora digo, ok, se movieron, salieron de la caja un poquito, improvisaron en positivo para fortalecer el grupo de cara al partido, el que sea, juegue o no juegue Marvin, pero sí me parece que alguien ahí dijo, hey, pongámonos las pilas un poquito. Hay una última cosa respecto a Monterrosa. Él no venía jugando en Alianza porque tenía una importante elección, que se había dicho que con tantos partidos seguidos que tenía Monterrosa, era probable que se lesionara. Tiene una leve elección muscular, tarda en regresar, porque obviamente no estaba listo como para entrarle con todo, y ya tiene sus primeros dos partidos, y no está para el 90, o sea, el cuerpo técnico de Alianza ha considerado que no está para el 90. Ha estado para el 5 y para el 20. Entonces no sé qué tanto está para el sábado. Para mí Monterrosa no es titular mañana, para el sábado. Para mí no es titular, para mí está para 30 minutos, 35 minutos. No hay problema, tampoco estamos... Igual, yo no la... Si hay una irresponsabilidad que si el jugador no está a 10 puntos, tú lo pongas... Del principio, pero es importante, creo yo, para el grupo, insisto, tenerlo ahí. Claro. Y saber que si las cosas, si las papas se ponen muy calientes, bueno... Tal cual, para que Carlos de los Cobos vuelva a ver al banquillo y sabe que tiene a Monterrosa para echar mano. Para eso es importante. Ahora Monterrosa decía que había pasado con Francisco Seas, médico de la selección, y le habían realizado la ultra para ver si tenía todavía algún tipo de desgarro y ya estaba bien. Es decir, ya estaba habilitado y para jugar también examinado por el cuerpo médico de selección, no solamente por el de Alianza. Que a veces tampoco importa mucho porque, o sea, si Fito va a jugar como sea. Sí. Así que tampoco es que... Pero hay una diferencia enorme entre el Monterrosa de Alianza y el Monterrosa de la selección. Alianza gana sin Monterrosa. Alianza gana, al menos en la liga, al menos en la liga local. Alianza gana sin Monterrosa, gana sin Narciso, gana sin Peñaranda, gana sin alguno de los centrales, gana sin Jiménez. Porque tiene un... Pero la selección, que no solamente le basta ganar incluso. Yo creo que la selección, más que la expectativa de triunfar, que creo que lo esperamos todos, es si vamos a ver a una selección como la de Santa Lucía la vez pasada. Triunfo 3 a 0 y a Bucheo. Triunfo 3 a 0 y Bonilla renuncia. Triunfo 3 a 0 y críticas por todos lados. ¿Esa selección la vamos a ver el fin de semana? Dependerá. Para mí dependerá mucho de lo que esté practicando el técnico. Si está preparando un equipo para salir a proponer o para salir a resguardarse. Todos intuimos la respuesta a esa pregunta. Pero tenemos que esperar al sábado y ver cómo reacciona el público en comunidad. Y yo acá sí tengo que decir que los jugadores también adentro de la cancha tienen que hacer responsables. Hacer responsables adentro de la cancha, más allá de lo que puedan hablar con el técnico en los vestuarios. Porque hay varios jugadores ahí, dos o tres, que tienen que asumir el liderazgo que para mí ahora no tiene esta selección. Alguien que habla dentro del camerino no lo tiene y hay dos o tres que tienen que asumir. Muy bien. Hemos preparado en el marco de toda esta conversación antes del partido contra Montserrat. Este partido, esta jornada doble, le pone fin a un año que ha sido muy largo para la selección. En el que ha pasado un montón de cosas. Entre ellas hemos asistido a un cambio de discurso ostensible de parte del seleccionador. Y entonces hemos escogido rápidamente, no tuvimos que buscar mucho, cinco frases de De Los Cobos que resumen cómo el timón de la selección este año ha sido tan volátil. Así es que vamos a revisar estas cinco frases. Algunas nos van a parecer imposibles después de lo que hemos visto esta semana. Bueno, esto es de enero del año, esto es de enero de este año. Así está, enero de este año, correcto. Bonilla está haciendo un buen trabajo en Tailandia, se lo ganó como su esfuerzo. Sabemos de la importancia de Darwin Seren, el ruso Flora y Denis Pineda, Jaime Alas. Ok. Ya no están más el ruso, ni Denis, ni Bonilla en el plan. Eso fue en enero. Sí. Con un gran respaldo de parte del técnico. Vamos a la siguiente frase, siguiente comentario de Carlos De Los Cobos este año. Este es de febrero. Sabemos de quién está hablando, ¿no? Febrero. La persona que ha cometido un delito al final cumplió su condena, pero no deja de ser lo que fue. Febrero de este año. Habla de amaños, ¿no? Febrero de este año. Fíjese usted. Qué de cosas las que se pueden decir en el marco de un año, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente frase. Esta es de marzo. Con todo respeto para los jugadores que no están, pero tenemos a los mejores en esta selección. Si un jugador rinde, me gusta dar la continuidad. En marzo, los que estaban en ese listado, estaba incluido Gerson Mayen, estaba incluido Denis Pineda, estaba incluido... ¿Oce que Barahona estaba? No, no. Barahona no, Barahona no. Pero digamos que estos dos estaban. No estaba Rodolfo Zelaya. No estaba Rodolfo Zelaya y probablemente tampoco estaba... Claramente Pablo Ponyato estaba. Pablo Ponyato estaba. Y se jugaron algunos de los mejores partidos del año en ese marzo. Correcto. Bueno, vamos a la penúltima. Son cinco. No queremos más que refrescarle un poco la memoria al público y traer esto a colación porque explica el momento en que está pasando el equipo. Esto fue en septiembre. Esa la tenemos más fresca, ¿verdad? En una etapa complicada que necesitamos tener a lo mejor en ese sentido. Sé que Rodolfo Zelaya puede aportar mucho. Y la última que es de hace algunos días de esta semana, ¿no? Vamos a revisar la última. Pineda viene desde muy lejos. Pierde dos o tres días de entrenamiento para llegar. Así es. No lo estamos diciendo nosotros. No hemos dicho ni una jota. Pero de verdad te digo, creo que tú haces un listado de 15, 20 frases de Carlos de los Cobos este año. Y te queda claro que la idea, el feeling y otras cosas han pasado. Y han cambiado, y han cambiado, y han cambiado el grupo. Y así llegamos hasta este partido. En el que, pues, esto ha sido todavía más obvio, que hay ausencias difíciles de explicar. Veremos. En algún momento se andrán a aflorar las verdaderas razones por las cuales hay jugadores que se cayeron de la moto y otros se subieron a la moto. En realidad yo creo que ya esas alturas pesa tanto, pesa demasiado jugar tanto contra el Caribe. Ya estos partidos están hasta como de más. Sabes que de alguna u otra manera los vas a sacar adelante y de alguna u otra manera vas a lograr terminar en primer lugar. Pero sería, lo ideal sería no tener que pasar por el desgaste de estos 180 minutos que quedan. Porque ya le pesa para mí al grupo, al técnico, a la federación. Por eso es que yo les decía, el año ha sido muy largo. Falta ver la respuesta del público en los dos partidos del Cucatlan todavía, sobre todo en el martes en la tarde. Qué callado lo veo. Me acuerdo del partido contra Santa Lucía, acá teníamos el marketing de que vuelve Fito Celaya. Ahora no hay un remolino alrededor de la selección. No, cierto. ¿Qué hay alrededor de la selección? Hay más dudas, me parece. Bastante más dudas. Hay más dudas, qué certeza. Muchas dudas. Y no hay un gancho. Yo lo que espero de verdad es que el cuerpo técnico esté haciendo la tarea de buena manera para este partido, con los jugadores. Eso es lo único que espero, que le transmita buen feeling a los jugadores, buen ambiente adentro del vestuario, que les transmita tranquilidad para salir a jugar el partido. Vamos a jugar contra Monserrat, contra Monserrat, con el respeto que se merece a la selección de Monserrat. Y algo del ranking FIFA. Vamos a poner un poco de calma también. Mira, ¿cómo se sentirá el técnico? ¿Cómo se sentirá un entrenador, no Carlos de los Cobos? En general, un entrenador, cuando está hablándole a su grupo y tiene la percepción, la impresión de que su grupo no le cree. Eso debe ser muy difícil para un entrenador. Pero el mismo se lo debe haber ganado. El técnico, al técnico que le pase eso, no estoy hablando de Carlos de los Cobos, aunque en lo personal creo que por ahí va el tema. Pero él se lo habrá ganado entonces. Lo vimos en las frases, lo vimos en el discurso, lo vimos o lo vemos en los partidos como los plantea. O la idea que tiene el técnico que es diferente a la que ha venido trabajando la selección. A ver, con Roca se ha trabajado de una manera, luego con Alara se ha trabajado de otra manera. Al Primi no lo meto en la discusión. No trabajaba. Y ahora con de los Cobos es completamente diferente. Vamos a entender primero. Pero fíjate que más allá del trabajo, solo vemos la frase, vemos el discurso y cómo ha ido cambiando el discurso. Y tiene que haber hecho algún tipo de mella en el grupo. ¿Te escuchaste a tu técnico decir una cosa de una manera tan firme y después decir lo contrario también de una manera tan firme? ¿Alguna confusión debe tener? Y te digo que a medida como ahorita, justamente ahorita que regresó la selección, para mí se terminó de poner la chonga con la declaración de Lisandro Paul. Por fin llegamos a un final y de una trama que se fue desarrollando en cámara lenta de manera paulatina. Y ahora yo creo, después de tanta piedra que sonaba en el río, me da la impresión de que el tema tenía razón Diego en el sentido que probablemente hay mucha unión entre los jugadores. Probablemente están muy unidos entre ellos. Pero hay una desconexión completa con el cuerpo técnico. Sí, señor. Hay una falta de entendimiento con el cuerpo técnico. Hay una falta de respeto incluso con el cuerpo técnico ahora de parte del grupo de muchachos. Y a mí me parece que es obvio para mí que los jugadores tampoco están preparados. Así como no estaba preparada la federación, no estaba preparado de los Cobos para enfrentar este reto, los jugadores tampoco están preparados para responder de una manera profesional, seria y de echarse el equipo al hombro cuando no hay cuerpo técnico ni directivo que los apoyen tampoco. Es decir, nadie en esta selección está preparado para enfrentar un reto como para el que viene el 2020. Por un camino o por otro. Pero ahí falta el líder en el grupo. Ahí es donde falta el líder en el grupo. Alguien que asuma el liderazgo y que diga, bueno, vamos a salir, vamos a hacer esto y vamos a... Pero si todos van a estar callados adentro del vestuario. Alguien, sabes, alguien, yo lo vine diciendo. La historia de cualquier grupo, selección, equipo, etcétera, Rodrigo, es que para que haya un líder fuerte, un jugador fuerte, que sea el caudillo, tiene que ver entre ese jugador y el técnico una transmisión de autoridad y también una transmisión de confianza. Pero si el técnico no delega porque no es líder tampoco, es muy complicado. Que un jugador diga, bueno, entonces yo me voy a imponer aquí, voy a mandar yo. Eso es muy difícil. No, pero es que no es imponer. Pero el grupo, por ejemplo, el grupo yo sé que respeta mucho, cualquier grupo que esté, respeta mucho a Andrés Flores cuando está dentro de la selección por el recorrido que tiene. Mencióneme otro. Ahora, en lo personal, pienso que debe de ser Jaime Alas, Xavi García o Rodolfo Zelaya. Pero yo sé que ninguno de los tres tiene el carácter para asumir el liderazgo dentro del grupo. Nelson Bonilla. También. Nelson Bonilla es otro líder de esta generación, igual que Andrés Flores. Y el líder salió por la puerta. Sí. Por su gusto. Es correcto. El vacío que han dejado estos dos jugadores se nota a leguas. Es enorme. Coincido. Muy bien. Es eso lo que queríamos hablar hoy un poco en el marco de todo lo que se nos viene encima, literalmente de los Cobos según de los Cobos. Tenemos frases de Monterrosa. Habló Marvin. Entiendo que también tenemos algo de Dominguez, algo de Renderos. Escuchemos a los protagonistas. Bien, la verdad contento porque uno trabaja en su club para esto, para poder ser tomado en cuenta en la selección. Y nada, la verdad que al final contento por la confianza también que muestra el cuerpo técnico al final porque me convocaron así. Y nada, yo la verdad contento por la confianza que me han mostrado. Y bueno, espero poder llegar y hacer un muy buen trabajo. Bien, no tengo ningún malestar. Estás toda la semana entrenado con normalidad en el equipo. Y nada, estoy al 100%. No podemos tropezar en estos dos juegos. Más aquí en casa con nuestra gente. Entonces, bueno, esperamos el día sábado. Como lo vuelvo y repito, que hacer el trabajo de la mejor manera. Y buscar el triunfo, que es lo que tenemos que salir a buscar desde el principio. El grupo, pues ya similar al líder del profe, ya tenemos varios tiempos trabajando juntos. El grupo ya está consciente que tenemos que ganar como sea estos dos partidos. Y el ritmo que se marca diario es muy bueno para enfrentarnos. Ellos tienen jugadores muy altos, muy fuertes, que a nosotros nos ponen en duros problemas. Porque acá en El Salvador, en la liga, no hay jugadores así, para decirlo. Sino que solamente en el Caribe. Y eso nos marca a nosotros también como jugadores, como defensas, para que estemos ahí. Sí, es muy importante mantener el cero. Porque de cualquier jugada puede marcar un gol uno. Y con ese uno a cero puede ganar el partido. Que en realidad te da los puntos. Cada gane no te marca mucho más puntos con goles. Sino que el ganar ya es una gran ventaja. Es un rival típico del Caribe. Que le gusta echarse atrás, tratar de defender bien. Tratar de contragolpear bien. Tirar un juego directo que sabemos que la estatura siempre de ellos saca ventaja. Pero más que todo estamos pensando en nosotros. En hacer nuestro trabajo, que es mucha posición de pelota. Tratar de llegar mucho a la portería rival. Y tratar de concretar las que tengamos. Hay que tratar de tener mucha posición, como te repito. Paciencia para tratar de tomar buenas decisiones en el partido. Y poder crear muchas ocasiones de gol. Y al final con cartas. Presión por el momento que vivimos. Pero me parece que a la vez una motivación más. Jugar en casa con nuestra gente. Tratar de darle vuelta a este malestar que se ha generado. Tratar de hacer un muy buen partido. Un partido serio donde nos permita ganar. Que al final es el objetivo que todos tenemos que ganar. Bueno. Sigamos jugando a la pizarra, ¿le parece? Parece perfecto. A alguna la vamos a pegar, creo yo. De alguna manera. Vamos a ver, comencemos a revisar. Este entreno hubo otros variantes, supongo yo, con la llegada de Marvin, ¿no? Sí. Sí, de verdad que tuvo que... Y sobre todo hay algunas sorpresas por ahí por el lateral derecho, además. Que con el jugador que es... Yo me imaginaba que iba a apostarle a por Rubén Marroquín. Pero estaba entrenando con Ibsen Castro. Muy bien. Vamos a ver. Esta fue con la que... Esta es otra, ¿no? Esta es la primera, la del martes. Ok. Con el polaco, por derecho. Sí, con el polaco. Sí, cierto, cierto. Esta fue la del martes. A mí me parece que será esa la alineación, solo la cabra en lugar de Jaime Torres. No, yo creo que esta fue con la que comenzamos platicando. Sí, sí. Comenzamos hablando de esto. Cuando no sabíamos... Con alguna discusión, pero decíamos tal vez... Pero esta va a ser. Para mí, alas por Portillo. Por Portillo, muy bien. Y Marroquín. Claro, Marroquín titular. Sí, ajá. Bueno, esta fue la base de la discusión que comenzamos. Luego vino un ensayo con Ibsen, que fue uno de los temas de la semana, si Ibsen o el polaco. Y es parecido, ¿sí? Sí, parecido. De conductor, ¿eh? Sí. Solo con básicamente esa variante, Ibsen por polaco. A ver, pero si vamos a hablar de los circuitos de juego, ¿qué debe pensar Carlos de los Cobos? Serén y Marroquín, ¿se entiende? Porque juegan juntos en alianza, entrenan juntos en alianza, al contrario a Ibsen. Luego tuvimos esta otra que la puso el técnico cuando fue ayer. Ese fue el miércoles, en el segundo tiempo del ensayo que hizo. Con Cabrita en lugar de alas y Julito Amaya en lugar de punyera. Sí. Ok. Esto es a la desesperada ya, ¿no? Ganando uno a cero y metido a tributario. Probando, probando. Estoy probando, nada más. Y esto fue... Solo pruebo. Esto es hoy. Hoy. Ibsen, Domínguez, Macías Jiménez... Lo único que cambia... Bueno, vuelve Jaime... Mira, a ver, a mí sí... En lugar de Cabrita y Monterrosa en lugar de Poyero. Yo te digo algo, si el técnico se arriesga a poner a Monterrosa... ¿Se arriesga? Sí, se arriesga. Sí, para mí es un riesgo para el jugador. ¿Un riesgo ponerlo como titular? Sí, el riesgo para el jugador. El riesgo para el jugador. El riesgo para el jugador. Si se arriesga, va a hablar de la desesperación que tiene Carlos de los Cobos por este partido, por este resultado. Esa última que vimos a mí me suena como para terminar el partido. Para terminar el partido estoy... Pero para abrir el partido probablemente lo que hemos planteado desde el inicio de la semana, que es con Pablo Pongel atrás de Rodolfo Zelaya. Yo insisto, yo creo que le alcanza la selección con eso. Mira, Gilberto Baires y Raúl Renderos no aparecen ni por accidente. En ninguna opción. En ninguna opción. Pero igual han jugado poco con Carlos de los Cobos. Sí, claro, sí. Pareciera que estará ahí. Para la concurrencia. Pero más allá de los nombres que vemos ahora en pantalla o que estuvimos revisando, yo de verdad quiero saber a qué va a jugar la selección el día sábado. Porque sí, vemos ahí los numeritos, la formación. Pero a qué de verdad, qué va a salir a proponer Carlos de los Cobos. ¿Saldrá a esperar a Monserrat? ¿A Monserrat saldremos a esperarla acá en el estadio Cuscatlán? No. No la vamos a salir a esperar. La estrategia será mantener la pelota, cuidar el cero, como de hecho decía Domínguez. Y confiar que eventualmente, asociándote un poco o con juego directo de ser necesario, vas a encontrar. Pero a ver, con juego directo ya nos dimos cuenta en República Dominicana, que no sirvió porque se le paraban dos morenos a Pito Celaya y no dejaban darse vuelta y nunca recibió una pelota con ventaja el delantero en Dominicana. Tendrá que llegar con circuitos de juego y ahí es donde espero esta semana lo haya trabajado. Yo se lo dudo mucho. Que haya trabajado los circuitos de juego en el medio campo, la salida limpia seguramente con Narciso, las pelotas que pueda poner Darwin Serén a las espaldas, Tatuas Jaime Alas o Oscar Serén o la Cabrita Puntillo. Ahí estamos. Puede funcionar. De eso estamos hablando. Pero asociándote con tres, cuatro jugadores en zona de remate, yo no creo. Y que le haya puesto atención, yo insistir con la pelota parada, porque no se han hecho daño ahí y espero que nosotros no solo vamos a llegar a tirar los centros en los tiros de esquina sin tener una jugada preparada o trabajada sabiendo de que no ganan, no sacan un cuerpo de ventaja. Pero Diego, Dominicana fue cuestión de planteo de actitud. Un poco de las dos cosas. Porque yo no sé si he visto una selección salvadoreña jugar tan mal como en Dominicana. Un poco de las dos cosas, pero si en el vestuario te dicen que está todo bien en el primer tiempo. Mira, yo leo el partido el sábado desde el punto de vista de Montserrat. Yo creo que es además Montserrat... Que ya vino. Sí. Que ha entrenado de modo subrepenticio. Vino el martes en la noche, a las 10 de la noche y hoy entrenó en la federación, mañana va a reconocer al Coquitlán. Pero en el partido de ida, a diferencia de Dominicana, por ejemplo, Dominicana nos presionó. La salida, para tratar de robarnos la pelota ahí durante los primeros 20 minutos. Montserrat no hizo ni eso. Montserrat esperó, esperó, esperó. No tan atrás, pero tampoco... Y lo único, digamos, la única respuesta que encontraba era algún pelotazo largo para dos extremos que tenían ellos. Que eran generalmente más rápidos que nuestros laterales. Y entonces ahí lograban tener cierta ventaja para generar pelota. Pero eso es lo que yo espero de la selección el sábado. Una selección que salga a presionar al rival, claro, manteniendo el equilibrio y estando bien paradito, con los cuatro del fondo, con los dos contenciones, pero que salga a presionar al rival, que sabemos que con la pelota se le va a complicar muchísimo. Eso casi nunca lo hemos hecho. Pero... El de los Cobos jamás... Es decir, uno o dos partidos... Pero vamos a mostrar Montserrat. Diego, no va a cambiar, no va a arriesgar. Está clara que la idea de Carlos de los Cobos es esa, pero ahí es donde yo digo, el jugador adentro de la cancha debe haber un líder, Nato, que diga, es Montserrat el que tenemos enfrente, no es México, no es Costa Rica, no es Honduras. Podemos hacer un poco más que tirarnos atrás, que meternos atrás. Bueno, eso se tiene que demostrar con la pelota. A mí a los líderes del fútbol me gusta verlos jugando, no escucharlos. Porque líderes, híjole, yo te puedo mencionar aquí, de aquella selección anterior de los Cobos, había un montón de líderes ahí, y ya ves toda la barbaridad que estaban haciendo. Entonces yo espero que ya sea Pablo o Marvin, el que sea, que con la pelota demuestre, ok, vamos, 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 vamos. Que no se esconda, que la pida. Que no se esconda, eso. Esa es la cuestión. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Yo creo que va a ser positivo. ¿Cómo va a ganar, verdad? El Salvador va a ganar, yo no lo dudo. Yo tampoco. Sí, sobre todo porque Montserrat se va a cansar, esa grama es matadora. Hasta Panamá se cansa en esa grama. Ahora, más allá de que ganemos, yo no espero una gran mejoría, un partido brillante de los nuestros, en serio te lo digo, me sorprendería. Yo creo que van a llegar los goles para este partido, por los jugadores, van a llegar, van a llegar por, por la interna de este grupo, por la calidad que tiene, el talento que tiene este grupo. Yo creo que van a llegar los errores de Montserrat. Los errores groseros de Montserrat y ahí va a caer los goles. Tengo toda confianza en el cuerpo técnico, reconozcalo. ¿Por qué voy a reconocer esto? ¿Por qué? Porque usted está literalmente diciendo, jugadores, los jugadores, el grupo, los jugadores. Yo no lo escucho decir a usted, el cuerpo técnico. Al contrario, usted lo que dice es, ojalá el cuerpo técnico haya hecho la tarea. Ojalá que el cuerpo técnico... Todos tenemos esa impresión de que tenemos un equipo que no está debidamente entrenado. Reconózcalo, señor. Es una buena noche para reconocerlo. Vamos a ver qué pasa el sábado, ganamos cómodamente, 4 por 0. Bueno, ojalá. Tranquilidad. Ya saldremos de la duda. Un poco de tranquilidad. Bueno, ya arrancó la Liga de Naciones con dos partidos. Había dos partidos que de alguna manera nos... Había dos que nos... A órbita, ¿no? Aquí están, son... Bueno, mañana Panamá recibe a México y Estados Unidos recibe a Canadá. Canadá que viene de ganarle en Toronto a Estados Unidos y que necesita un empate para terminar líder del grupo. En Domingo, Costa Rica y Haití que mencionaba Diego. Luego, Honduras, Trinidad, Tobago. Costa Rica y Haití, nos incumbe por el tema de Haití, pero lejanamente además. Yo creo que Haití... A Estados Unidos, Canadá de mañana es... Esa es decisión. A ver, Costa Rica ya nos hizo un favor. Mañana lo puede hacer Estados Unidos y después depende de nosotros. Mira, había otro partido que no está como en la agenda, pero que de repente más adelante sí lo va a estar. Era un partido entre dos selecciones sub-23, se jugó en Islas Canarias. Brasil le gana 1 a 0. Brasil sub-23 le gana 1 a 0. Estados Unidos sub-23. Brasil. Brasil. En esas ligas anda jugando a Estados Unidos. Bueno, México se acaba de clasificar a la final del sub-17 nuevamente. Nuevamente. Le ganaron a Holanda. A Holanda. Que fue el nuevo equipo del torneo. ¿Y enfrentará? No se sabe. Brasil e Italia. Brasil. Ahí andan las juveniles de las otras selecciones. Francis, perdón. A Francis. Bueno, eso es lo que teníamos en Bluetooth, ¿satisfechos? Sí, señor. Creo que abordamos un poco de todo. Mañana la seguiremos y por supuesto el lunes cuando ya analicemos todo lo que dejó el partido. Vamos a corte comercial. Regresamos con más en el Gráfico TV. Regresamos con más en el Gráfico TV.